¡Hola amigos y bienvenidos una vez más al canal! El día de hoy les traigo 3 DIYs o manualidades Para esta temporada que está a la vuelta de la esquina y es Navidad, mi temporada favorita El video de hoy les voy a enseñar a hacer este globo de nieve que queda súper lindo Esta lamparita junto con otra que también me encantaron Y por último este arbolito divino que queda increíble para decorar la mesa de la cocina, de la sala o simplemente para regalar a alguien Lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestros materiales, vamos a necesitar un pegamento potente Nieve o algo parecido a la nieve Aceite de bebé o glicerina Un muñequito Un mason jar Silicona caliente Brillantina Y por último agua Todos estos materiales yo los conseguí, la mayoría en la tienda del dólar El mason jar me costó 3 dólares en Target Pero sí, realmente pueden encontrar todo esto muy muy económico Lo primero que vamos a hacer es separar las tapitas del mason jar Y con nuestro pegamento vamos a pegar la figurita Yo usé este pegamento que están viendo acá que es el E6000 Y también usé la silicona caliente Luego vamos a adherir nuestro muñequito Yo acá encontré este muñeco de nieve y la verdad me encantó, se me hizo súper curiosito No sé, me encantó Y también va, la bufandita es azul y va perfecto con la decoración de mi casa Luego vamos a agregar el agua al mason jar Recuerden de que no lo tienen que poner el agua hasta arriba Porque cuando agreguemos el muñequito se puede rebalsar Un poquito más de la mitad está perfecto Ustedes pueden medirle Luego vamos a agregar aceite de bebé O glicerina En este caso yo quise agregar aceite de bebé Porque es más económico Y realmente es lo mismo Y luego vamos a agregar los brillitos o la brillantina Esto también es opción Ustedes pueden escoger el color que gusten Yo quise irme por este blanco Porque como queda la simulación más a nieve Y queda hermoso Y luego acá le pueden agregar ustedes Venden, en las tiendas venden como simulación a nieve Yo no encontré en la tienda del dólar Y como lo quería hacer económico No me quise ir por más Algo más caro Así que decidí no ponerle las bolitas que vieron anteriormente Porque como son de telgopor Lo que hacía el agua era subirlas Y no revolverlas junto con el agua Así que opté por no ponerlas Pero si ustedes encuentran algo parecido Que no sea telgopor en la tienda Créanme que va a ser mucha la diferencia Y se va a mirar hermoso Pero sí amigos Recuerden de tapar muy bien Con todas sus fuerzas la tapa Si lo están haciendo los chiquitines Pídanle ayuda a sus papás o familiares Y créanme que es un regalo hermoso Para regalar a alguien O para tenerlo de decoración en la casa Ahora vamos a armar nuestra lámpara Y nuestra estrella Vamos a necesitar una base como esta Que pueden ver acá Una velita Piedritas de diferentes colores Y silicona caliente También yo encontré en la tienda del dólar Una estrella de vidrio Que lo van a ver más a continuación Pero si vamos a necesitar Más de una bolsita de piedras Recuerden de que vamos a tener que cubrir Toda nuestra base Así que yo usé Tres bolsitas en total Y lo que me sobró Se lo puse adentro Como para detener a la velita Y que no se vea el fondo Muy plano Pero sí Lo que vamos a empezar a hacer Es pegar todas las piedritas Yo acá encontré piedras blancas Verdes y celestes Y me gustaron estas Porque va muy bien Con la decoración de mi casa Si ustedes encuentran Piedritas blancas Rojas y verdes Que de hecho Vi en la tienda del dólar La pueden escoger A mí me gustaron estas Porque la puedo usar Ya después de navidad Y queda hermoso Ya van a ver al último Cómo se mira Pero sí Básicamente es todo Acá les voy a dejar La versión rápida Porque es básicamente Pegar, pegar, pegar Y también Recuerden de ir intercalando Los colores muy bien Para que se mire bonito Pero sí Eso es básicamente Todo lo que vamos a hacer Pegar, pegar, pegar Música 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 ¡Gracias! Una vez que ya habíamos pegado todas las piedritas, así es como se va a mirar. Como pueden ver quedó un poco de silicona, es solamente de pasarle la mano y sacarle todos esos hilitos que se crean al pegar por la silicona obviamente. Pero sí, así quedó y queda hermoso. Ahora voy a seguir con la estrella, como pueden ver es una estrella de vidrio. Esta a mí me gustó mucho para usarla ya sea de velador o de lamparita igual que a la otra o para joyeros. Como para poner sus anillos, collares, los relojes, no sé. Me encantó la idea, lo vi y como me sobraron muchísimas piedritas decidí ponerlo. Pero sí, ustedes pueden usar, darle el uso para lo que gusten o simplemente regalarlo con una bonita tarjeta a alguien especial. Y créanme de que lo van a apreciar mucho porque ustedes lo hicieron, lo hicieron con amor, tomaron su tiempo. Y no sé, a mí estos regalos son los que más me gustan y siento de que la persona que lo hizo realmente se tomó el tiempo en pensar en mí. Pero no sé, es algo personal, pero si a ustedes les gusta lo mismo, créanme de que la persona que lo reciba lo va a apreciar muchísimo. Pero sí, esto es básicamente el mismo procedimiento, es llenar completamente toda la estrella de piedritas. También recuerden de ir intercalando los colores. Y sí, otra vez, a pegar, pegar, pegar. Y así es como se mira ya con todas las piedritas puestas. Como pueden ver, queda hermoso. Y sí, como les digo, pueden usarla ya sea de una lamparita, con una velita o para poner sus joyas. Acá es como quedan iluminadas. Esta fue la que más me gustó porque refleja las piedritas por fuera más que la estrella, ya que la base esta primera es más cerrada y más chica. Y como la estrella es un poco más abierta, no deja pasar más la luz para arriba, no tanto para los costados. Pero también quedó hermosa, como pueden ver. Lo que me gusta mucho es de que las piedras como son de vidrio, pasa la luz y refleja muy lindo en la pared. Pero sí, ustedes pueden dejarlo en su casa, como les digo, o darlos a alguien muy especial y créanme que les va a encantar. Acá está la base que les decía reflejada en la pared de noche y es un espectáculo. No me van a decir que no, amigos, la verdad queda hermoso. Pero bueno, ahora vamos a seguir con la siguiente manualidad y es nuestra última manualidad y es el árbol de Navidad. Estos tres materiales yo los conseguí en la 99, excepto la silicona. Pero sí vamos a necesitar bolitas o esferas de Navidad, una estrella, una decoración del árbol que venía un paquete de 5, si no me equivoco. Y esta es para poner en la punta de nuestro árbol y el arbolito que también es de un dólar y silicona caliente. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro paquete de esferas y con la silicona caliente vamos a empezar a pegar todas las bolitas en forma de círculo, empezando de abajo hacia arriba. Es muy fácil, amigos, otra vez es pegar, pegar, pegar. Y acá realmente también les recomiendo de que vayan intercalando los colores. Yo escogí un color dorado y plateado y la verdad quedó hermoso. Van a necesitar, yo como les mostré al principio tenía tres paquetes, pero tuve que ir a comprar otro paquete ya el último porque no me alcanzó. Pero sí, es básicamente todo lo que tienen que hacer es ir pegando con la silicona. Tengan mucho cuidado, no se me vayan a quemar porque sí puede pasar, la silicona duele muchísimo. Pero sí, vamos a empezar a pegar todas las bolitas, vayan intercalando como les digo. Y una vez que cubran toda la base van a empezar a poner bolitas arriba de las que ya obviamente pegaron, como pueden ver ahí. Y vayan mezclando chiquitas, medianas, chiquitas, medianas de diferentes colores y queda hermoso. Una vez que ya hemos terminado de poner todas nuestras esferitas, ahora es hora de agregar lo más importante y es nuestra estrella en la punta del árbol. Acá como pueden ver, o más bien no estrella, acá estoy usando como un copo de nieve, pero era lo que encontré, no tenía estrella. Así que decidí ponerlo este y la verdad me encantó. Ustedes pueden escoger lo que gusten, también vi que venden unos angelitos y también quedan hermosos. Pero sí, eso es básicamente todo, la verdad este proyecto me encantó. Los tres me encantaron, me encantaron, todos tienen algo diferente y traen a esta navidad algo muy especial. Especialmente si lo van a regalar a alguien o algún amigo con una cartita, créanme de que les va a encantar. Y sí amigos, eso es básicamente todo por el video, espero que lo hayan disfrutado. A mí me encantó hacer estas manualidades para ustedes, me divertí muchísimo. Y lo más lindo es de que toda la gente que venía a mi casa me preguntaba dónde lo había comprado. Y yo muy vanidosa les decía, yo lo hice con mis propias manos y me salió muy barato. Así que amigos, les recomiendo que lo hagan, se van a divertir mucho especialmente si tienen chiquitines en su casa. La verdad es algo muy lindo para hacer en familia. Y sí, la verdad también queda hermoso en la casa de decoración. Pero sí, si les gustó el video, no olviden de darles like, suscríbanse para ver videos más de estos. Y si Dios quiere, nos vemos en la próxima. Feliz Navidad, que Dios los bendiga. Besitos a todos. Bye. ¡Suscríbete al canal!